Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le vamos a contar la historia de cómo sale Florence C. de la cárcel. Ayer al mediodía, la ministra Olga Sánchez Cordero sometió a consideración un proyecto de amparo en favor de Florence C. La discusión en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó un giro inesperado, cuando con tres votos a favor se concedió la libertad inmediata de la ciudadana francesa, cuando también se modificó el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, que ella lo que consideraba era mandar este expediente precisamente a una sala para que se reconsiderara. No, cambió el sentido de su proyecto y votaron en favor tres ministros. Los argumentos, violaciones constitucionales y los derechos humanos de la señora C. Sánchez Crepin. Lugansk C. está libre. Con un fallo histórico, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente, al conceder un amparo liso y llano a la francesa acusada de secuestrar a tres personas. Con mayoría de tres votos de los ministros Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero, el máximo tribunal del país ordenó la liberación inmediata de Caso de Crepin, argumentando violaciones constitucionales y a los derechos humanos. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie-Louis C. Crepin. En un primer momento, cuatro ministros se pronunciaron en contra del proyecto formulado por Sánchez Cordero, pero tras la discusión y luego de que los ministros le corregían la plan a Olga Sánchez, la ministra cambió de última hora el sentido de su ponencia original y propuso a sus compañeros conceder un amparo liso y llano a la francesa. Quiero ser muy precisa en que no se va a hacer ningún pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la quejosa. Así entonces, presidente, propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa. Este cambio motivó que dos de los ministros se sumaran a su proyecto y se concediera así la libertad a C. Crepa. Sostendré el voto que emití el 21 de marzo y votaré por el otorgamiento del amparo liso y llano a la quejosa. Mi voto es en contra del proyecto por un amparo liso y llano por la libertad inmediata. Una vez terminada la sesión, la Corte giró instrucciones a la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala para notificar a las autoridades correspondientes la determinación de poner en inmediata y absoluta libertad a Floganskacé. Juan Pablo Reyes, Noticias, Cadena 3. Una vez girada la instrucción, Florenskacé salió del reclusorio femenil de Tepepan. Su liberación ocurrió en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Después de siete años de estar recluida en el penal de Tepepan, Florenskacé salió libre por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medio de un operativo de seguridad instrumentado con elementos del Grupo Especial Relámpago de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, custodios del centro penitenciario y protegida con un chaleco antibalas, Florenskacé salió por la aduana de vehículos del reclusorio femenil de Tepepan. Creo que esta decisión va a presentar precedentes para que los tribunales también asuman esta defensa de los derechos humanos y poco a poco vayamos entendiendo el mensaje que nos han dado de la Corte. Decenas de medios internacionales y nacionales esperaron por horas la salida de Cacés, al igual que Michelle Valadez, esposa de una de las víctimas de la banda de los Zodíacos. Quiero que me vea aquí, si sale, quiero que me vea. Florenskacé salió acompañada de su papá Bernard, quien llegó a México para estar presente en la liberación de su hija, quien fue conducida hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Francia. Cadena 3 Noticias, Raúl Flores Martínez. El convoy de seguridad trasladó a Cacés desde el penal de Tepepan hasta el hangar de la Policía Federal a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iba acompañada de su padre Bernard Cacés. Fue hasta las 9 de la noche cuando partió hacia su país en el vuelo 439 de France. En unas horas estará aterrizando ya en escasa hora aproximadamente en el aeropuerto Charles de Gaulle. Así concluye una historia de 7 años de conflicto diplomático entre México y Francia. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!